Últimamente veo que está de moda hablar de este tema, de cómo llegar al verano. Para enero estoy llegando bien, esto es duro como una piedra. Está llegando, está llegando bien gorda. Empieza la fiebre por llegar al veranito. Se me vino a la mente, ¿qué consejos darían los salteños? ¿Qué consejo puedo recibir yo? Tendrías que haber empezado el anteaño pasado, como para más o menos llegar este año bien. Hoy es sábado y tengo planeado ir a un lugar para ver qué me aconsejan los salteños. Sí, esta remera del club oficial de La Gaceta. Acompañanos que vamos a ver qué consejos tienen los salteños para llegar al verano en una cierta forma. ¡Vamos! ¿Qué hay atrás del monumento? ¿Puede ser escaleras? Exactamente, es que tiene la escalera para subir al cerro San Bernardo. Estamos acá en el monumento Güemes y vamos a subir el cerro San Bernardo por las escaleras. Por lo visto no hay tanta gente como pensaba. Son las 11 de la mañana. Bueno, ya me empecé a... Bueno, acá estamos con la primera atleta. ¿Puedo hacerle una pregunta para el diario La Gaceta? Sí. Sí, no te asustes. Chicos, los veo transpirados así que quiero hacerle unas preguntas. Agarré la cámara y dije, vamos a apuntar a la gente normal a ver qué consejos nos dan ellos para llegar al verano. Entre paréntesis, ¿no somos normales? Me voy, nos vemos, gracias. Disculpen, chicos, ¿les puedo hacer una pregunta? Después que pase el auto. Se viene el verano y yo estoy recolectando los tips de salteños para llegar en forma, como se dice. ¿Algún consejo? Y hay que hacer un poco de fuerza. Todo el mundo cree que es correr, pero hay que hacer fuerza. Y la constancia. Obviamente, desayuna bien, salir, hacer deporte de comida de semana. Constancia. Que se esfuercen para hacer gimnasia y no que se la pasen en la cama. No te vas a comer, no te vas a comer, no te vas a comer. Seis comidas al día. Seis comidas al día. Me atreves a ser. Ah, vos te estabas preparando en serio. Empieza a ser. Tienes como alternativa la ruta. ¿Te agitaste? ¿Cómo es una rutina de ejercicio de ustedes? Dominales y hacer muchas síntomas. Dominales y ejercicios intermitentes. El patín. Patinar. Yo por ejemplo en mi caso, subir caminando por la ruta cuando hace menos calor Y bajar trotando todo esto Una rutina de abdominal y por ese brazo continua digamos Ya estoy empezando a sentir el cansancio de lo que es subir el cerro ¿Por qué eligieron el cerro San Bernardo? Para venir a exigirse un poco más con la actividad Porque es un lugar bonito Porque me siento que puedo en el cerro sacar todas las energías que tengo acumuladas Y subir el cerro, viste, que te agota Entonces te das toda tu energía, la sacas y te relajas y bajas y relajas Yo para tomar un poco de aire, por supuesto, después de todas las semanas de laburo Y después, bueno, hacer un poco de gimnasia y mantener la pasita ¿Vos querés dar algún consejo? Te veo así escondida atrás ¿Alguna comida que aconsejen comer? Yo soy morfo, como vaca y me engorda así ¿Vos tenés ese don? Si Si yo también, yo como, como y sigo ahí Saludos hermano Manzana, banana Yo como mucha verdura, mucha fruta Pollo, carne, poca fritura, más verdura y fruta Los alimentos sanos, fruta más que nada, y el agua fundamentalmente Ya también, me pregunto mucho las verduras Ensalada creo Todos hablan de la ensalada, es como el dios de la dieta, ¿no? La ensalada Es fundamental, es imprescindible, es imprescindible ¿Qué comida decís que no? Panes Evitar grasas Los grasivos, o sea, todas esas cosas Como los sinteticos, ¿no? Mucho noche, los sándwiches de noche Los sándwiches de noche, nacional no, no va ¿Ustedes hacen alguna dieta? No Creo que una tortura mental Estoy haciendo como un camino No, no te escondas, por favor Estoy haciendo como un camino de lo que es la subida del cerro Y bueno, estoy preguntando Si, estoy grabando ¿Puedo o tu imagen es privada? Te veía con música ¿Qué música escuchan ustedes como para subir al cerro, por ejemplo? Siempre arriba, no una arjona ni agancho Señora No le quite años a su vida Esa es la motivadora Te motiva un poco Te imaginas el videoclipo y... Estoy enamorado de cuatro, baby ¿Cuál es la hora así mejor para salir a hacer ejercicio? No esta hora Esta hora no Quedan dos meses ¿La gente llega al verano? Sí, por supuesto Entonces el verano te ha salvado todavía, ¿se puede? Sí, sí, por supuesto Sí, si se arranca desde ahora puede ser Si se arranca después de este video Sí Era en serio que ya no había nadie a esta hora Esto está tipo vacío Solo están esas dos monjas ahí Y después nadie más haciendo ejercicio Espero que les hayan servido estos consejos Y bueno, me gustaría que ustedes también me digan sus consejos De cómo llegar al verano En la caja de comentarios Ese fue el video de hoy Un video medio diferente Saliendo un poco de lo que hago siempre Espero que les haya gustado Nos vemos hasta la próxima Nos vemos y chau